La radicalización de Petro, saca al moderado campo y deja a la nefasta Vélez. El ahora ex ministro de Hacienda era considerado el polvo a tierra dentro del otro lado gabinete. Colombia atraviesa ondas complejas de la mano de un presidente que se niega a aceptar la pluralidad de opiniones, por Oriana Rivas para Pan Ampots. Al presidente colombiano Gustavo Petro le tomó pocas horas anunciar cuáles funcionarios quedaron fuera de su gabinete. Por medio de un comunicado difundido en redes sociales, reveló los ocho reemplazos y remarcó que va a persistir con su programa y la vocación de grandes acuerdos nacionales. Aún así, las palabras plasmadas en su texto contradicen sus recientes decisiones. El mandatario está aplicando una radicalización de su gestión que excusan las reformas que radicó ante el Congreso y que han sido objeto de importantes escrutinios. Hemos decidido configurar un gobierno para recobrar nuestra agenda de cambio social al servicio de las grandes mayorías de ciudadanos y pueblos de economía, indicó el presidente izquierdista. Dicho eso, procedió a enumerar la lista en la que se encuentra Ricardo Bonilla como reemplazo de José Antonio Campo en el Ministerio de Hacienda. Este último era considerado el polo a tierra del reino trono a gabinete por su buena reputación, moderación y experiencia. Con la decisión de Petro, los mercados se tamañaron. El peso colombiano se devaluó en la jornada de este 26 de febrero, que para reloj, los bonos en dólares del país registraron uno de los peores desempeños en los mercados emergentes, reportó la República. Lo cierto es que el país atraviesa horas complejas de la mano de un presidente que se niega a aceptar la pluralidad de opiniones, ya que partidos de distancia ideológica que lo apoyaron al inicio han comenzado a frenar sus desaceptadas reformas. A Rafael Nieto Loaiza, ex viceministro del Interior y de Justicia, el nuevo gabinete tiene más activistas y es mucho más radical que el anterior. El exministro Campo fue uno de los que ayudaba a Petro a generar confianza en los mercados, sobre todo ante el rechazo del mal notario por la exploración de hidrocarburos, a los que ha comparado hasta el cansancio con las drogas. ¿Qué es más venenoso para el ser humano? La cocaína o el carbón o el petróleo, dijo ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2022. Una nota de la salida de Ocampo publicada por semana, ciertamente menciona que su éxito como funcionario en la cartera de las finanzas públicas venía siendo tal que muchos de los propios empresarios colombianos habían manifestado su intención de acaparar el salario para que se quedara, ya es que el exministro poseía la capacidad para decir algo, por ahí no es. La viola expansiva de su expulsión se sintió brevemente en los indicadores económicos, pero en vista de que cerraron su jornada desde el 26 de abril, expertos esperan que las verdaderas consecuencias se sientan cuando hagan nuevamente. La divisa podría llegar hasta los 4.900 pesos, acercándose así de nuevo a la barrera de los temidos 5.000 pesos, mencionó el mismo medio. Ahora las expectativas están puestas sobre Ricardo Bonilla, economista y secretario de Hacienda entre enero de 2012 y abril de 2015, cuando Petro, el alcalde de Bogotá, otra decisión que se critica por estas horas al mandatario, es que decidió mantener a la ministra de Minas Irene Beni, quien apoya una agenda ambientalista amenazando con destruir la política energética colombiana y espantando la inversión petrolera. Han dado suficientes declaraciones para que las empresas comiencen a desconfiar. Wilson Móvil, una primera compañía en anunciar la suspensión parcial de operaciones en Colombia. La ministra de Salud, Carolina Corcho, también salió a pesar de que la reforma a la salud avanzó este martes en la comisión séptima de la Cámara de Representantes a ser aprobada con 10 votos a favor y 8 en contra. Cumplió esto la propuesta avanzada para su discusión. Corcho se vio presionada por partidos que inicialmente le había atendido la mano Petro, pero que luego manifestaron su recelo por una ley que provoca más preocupaciones que soluciones. Salud mantuvo una fuerte disputa contra prestadoras de servicios en salud. En resumen, su posición le sirvió a la gestión izquierdista. La ex titular de dicha cartera ya es cosa del pasado. Le muestra que Gustavo Petro quiere sacar del camino a quienes no permitan la radicalización de su gobierno. La cruz se hizo aún más evidente desde que comenzó a mediar a favor de la dictadura venezolana, pidiendo levantamiento de sanciones de Estados Unidos. Que este punto forma parte de la política internacional, sigue siendo muestra de la dirección que pretende bajar. Otra señal es que mantuvo a Irene Vélez en su gabinete, una funcionaria que carece de algún tipo de moderación, como si lo he mostrado. ¡Gracias!